Nada, es extranjero, no, no puede grabar aquí, este es propiedad privada y usted necesita sacar primero un permiso ante el banco de Costa Rica. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy César, bienvenidos una vez más a este mi canal. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes, de hacer un story time o algo por el estilo, y me acordé de esta anécdota que tuve en San José, Costa Rica, esto fue en octubre del 2022. Fue una noche justo en el mero centro de San José, era la clausura de una serie de eventos donde estaban festejando un aniversario más del Teatro Nacional. Me acuerdo que estaba tocando Son de Tiquicia, ahí en lo que es la Plaza de la Democracia, si no mal recuerdo el nombre. O sea, ubico dónde era, lo tengo aquí, pero no me acuerdo si es ese nombre como tal, a un ladito del Teatro Nacional. Llego y imagínate, son de Tiquicia en vivo, sonaban riquísimo, mucha gente ahí disfrutando, que entre paréntesis no tanta como la que debería de haber ido, creo que son eventos que se tienen que aprovechar más. No los juzgo porque acá en México es igual, realmente hay muchos eventos que no le damos la importancia que debería. Entonces, me dio un poco de tristeza que pues sí había gente, pero no tanta como se hubiera esperado. O al menos como yo lo disfruté, yo quería que fuera todo Costa Rica. Bueno, entonces estaba tocando Son de Tiquicia, padrísimo, justo a un lado en esta plaza que creo que es la Plaza de la Democracia. Híjole, espero no estar equivocado en el nombre. Pero bueno, justo esa plancha, ese piso de ahí, resulta que es el techo de un museo de oro. Algo así. A ver, estaba muy nervioso al final y no salió. Resulta que estando ahí me presentaron a la directora del Teatro Nacional. Súper amable, la entrevisté, pueden buscar el video aquí en el canal. Padrísimo, pasé. No pude entrar como tal al teatro, a lo que son los asientos, ni el escenario, ni la tarima, ni todo esto. Este, porque lo estaban haciendo un mantenimiento o limpieza, no recuerdo. Pero sí me pasaron al lobby y platiqué mucho con la directora. La entrevisté, padrísimo. Fue una entrevista breve, pero muy bonita y muy productiva a mi punto de vista. Como les digo, ella se portó súper amable. Al final me regresé a disfrutar un poquito más de la música. Y se me ocurrió grabar un video, o bueno, concluir este video, preguntándole a la gente justo enfrente del Teatro Nacional grabando. A mis espaldas, haz de cuenta que mi batería es el Teatro Nacional, literal. Preguntarle a la gente qué era lo que más les hacía sentir orgullosos de ser de tiquicia. ¿No? Entonces ya se acercaron bastantes personas y muy lindas, quisieron participar en el video. Y todo muy, muy padre, la pasamos muy bonito. Este, me estuvieron pidiendo fotos ahí y todo. Y esto es importante porque creo que por ahí va el tema. Justo en estas plazas, todo en este sector, en esta área, que a lo que yo entendí, luego ustedes me dijeron en redes sociales que le pertenece al Banco de Costa Rica. Yo no sabía que era privado, público, raro. Total de que había guardias de seguridad, pero guardias de seguridad privada. ¿No? Como esos que ves justo en el banco o en alguna tienda o yo qué sé. Entonces, pues yo estaba grabando eso. Cabe recalcar, mis hermanos, que yo grabo con mi iPhone. No tengo equipo profesional más que mi iPhone. Se acabó. Entonces, yo estaba grabando. Ya había entrevistado como a tres personas que, por cierto, el micrófono del iPhone no me jaló. Y me dio mucha tristeza no recuperar ese audio. Le tuve que poner sus subtítulos al video. Pero bueno, eso es otra historia. En eso se acercan dos guardias de seguridad. Bueno, más que nada uno, que era como que el líder del otro. Pero probablemente, o al menos eso parecía. Se acercó y nos dijo, oigan, no pueden estar aquí grabando. Y le digo, ah, caray, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo en buen plan. Yo en muy buen plan. Hasta ahí. ¿Qué pasó? No, no, es que esto es propiedad privada. Ustedes no pueden... Ah, tiempo. Antes de que me dijera que era propiedad privada. Oye, recordar es volver a vivir. Me estoy dando como nervio. Un achaque así raro, madre. Antes de que me dijera que era propiedad privada, este... Me preguntó, ¿es usted nacional? ¿Es de un medio de comunicación de aquí? Y yo ingenuamente, o bueno, pues, honesto, le dije, no, soy extranjero y es para mi canal de YouTube. Pues, no ganaba nada con mentir, ¿sabes? Me dicen, ah, es extranjero. No, no puede grabar aquí. Este, es propiedad privada y usted necesita sacar primero un permiso ante el Banco de Costa Rica, creo. Me dijeron, ante alguien. No, no, la verdad es que no recuerdo ante quién. Pero tienen que sacar un permiso y no sé qué, qué varas y... Y luego, la verdad, honestamente, honestamente, uno de estos guardias, que el que les digo que probablemente era el líder del otro, si se portó, se empezó a portar como prepotente, como decir, yo soy el guardia y van a hacer lo que yo les diga. Entonces, este... Yo estoy muy acostumbrado, lamentablemente en México pasa mucho que... Muchos de estas personas, guardias de un fraccionamiento o de cualquier otro lado, todo mi respeto, pero hay veces que se marean, que se suben al ladrillo y se marean. Les das poquito poder y ya se marean. Total, este... Y bueno, pues para no hacerles el cuento tan largo, me dice, se empezó a portar un poquito mamón, la verdad, el vato, este, el guardia. Él jamás ni siquiera me volteaba a ver, hace cuenta que traía su chaleco y así, y hablaba no sé quién, y como que te buscaba asustar, así todo esto. Yo iba acompañado de Doña Nela, una amiga de Costa Rica, y se empezó a enojar porque dijo, oye, ¿cómo que no nos vas a dejar grabar? No estamos haciendo nada malo, no estamos grabando a nadie sin su consentimiento. ¿Qué pasa? O sea, explícame. Y se empezó a poner un poquito ella también así, pues ya molesta porque no entendía nada. Cuando yo la vi molesta es cuando yo me empecé a enojar porque dije, oye, tiene razón, o sea, como por qué me están haciendo esto, ¿no? Entonces el señor dijo, no, que el reglamento, que no sé qué, a ver, enséñame el reglamento. No, este, no lo traigo, no lo traía, ¿no? Resulta y resalta para finalizar esta historia, es que en efecto, ya investigando un poquito más, hay una regla que no te permite engrabar justo el, ¿cómo les explico? Justo el, el techo de este museo de oro que decía, para allá, o sea, está el Teatro Nacional y acá está el, 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 esa placita que les decía que ese piso es techo de algo muy importante, un tesoro, un tema así que no me acuerdo bien la verdad, pero no puedes grabar allá. O sea, pero aparte, o sea, no puedes grabar con producción, entiéndase, a ver, yo creería, ¿verdad? Que producción es cámaras profesionales, pinches antenas, camiones acá de, de, de Teletica en este caso, ¿no? O algo muy profesional, yo traía mi iPhone, ¿no? O sea, era lo que no me, no me, no me caía en la cabeza y él agarró ese artículo, este, y él me dijo, no, no puedes. Y también lo que sí me molestó y me entristeció es que dijo, cuando, cuando le dije, ah, no, soy extranjero y lo estoy grabando para mi canal de YouTube, así como, ah, extranjero, un poquito peor, ¿no? Así como que cambió, no me lo dijo tal cual, pero sí se mostró ahí bastante diferente el amigo. Ah, luego se comunicó conmigo el instituto, no me acuerdo ya, el instituto de turismo, creo, algo, algo por el estilo, en sus oficinas y todo que fuera. Lamentablemente se me pasó, ah, bueno, también quiero pedir, este, no pedir disculpas, pero contarlo, porque hay que contar todo. Yo cometí el error, porque estaba yo con la sangre muy caliente, yo tengo un, 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 este, ¿cómo se llama? Tengo un carácter muy fuerte, entonces, mi error fue, eh, justo en el momento, súper enojado y así, pues saqué mi celular, abrí mi TikTok, y grabé un video y lo subí diciendo, yo creí que en Costa Rica se podía caminar libremente, este, sí estaba enojado y la verdad quería que ardiera Troya y ardió un poquito, la neta ya después, pues se hizo viral ese video, bueno, se quiso hacer viral, lo bajé luego, porque dije, nunca he vendido polémica en mi vida, jamás, jamás, jamás. No es el momento de vender polémica, no me gusta ese tema de, ah, sí, hacerme la víctima, no, estaba yo allá muy contento, estaba haciendo promoción en todos los medios, este, no me quedo con eso definitivamente de Costa Rica, ni de broma, mucha gente me dijo, José César, una disculpa. Luego, al siguiente día, yo me quedé traumado, de hecho, apenas es hora que estoy retomando el tema y se siente muy raro hablar otra vez de esto. Al siguiente día, bueno, es que estuve mucho tiempo allá, eso fue al principio que llegué, entonces, estuve muy seguido, me estuve quedando en el mero centro de San José, entonces, iba diario al Teatro Nacional y yo estoy súper traumado, entonces, llegué, este, me sentaba ahí justo en frente al Teatro Nacional, muy tristecito, con el celular guardado, obvio, este, y, ¿qué más, qué más iba a contar? O sea, me topé al guardia otra vez, ni, ya ni siquiera me, güey, no quería represalias, güey, ¿sabes? No quería pedos, la neta, este, entonces, ni siquiera ya le busqué, no le dije nada, ni, a lo mejor ni me reconoció después, ya todo bien, pero lo curioso, y lo grabé, debo de tener ese clip, o una foto, algo, el carnal, güey, muy normal, una turista, bueno, o alguien, pues, no sé si era de Costa Rica o X, una chava, me acuerdo bien, le dio su celular para que el guardia le tomara una foto, a sus espaldas el museo de oro, este que les digo, que no se puede tomar fotos ahí, y el carnal encantado, güey, grabó video, fotos y todo, con un iPhone, igual que yo, y, pues, bueno, no me lo permitió, total, este, hice mal, sé que hice mal en dos cosas, uno es, este, pues, estaba muy enojado y en el momento, ah, quiero que arda, pero ya estoy muy molesto, ¿no? Y grabé el TikTok, lo subí, malísimo, se quiso hacer viral, lo bajé, obviamente, me dio pena, y dije, ya, ya, ya pasó, y esa noche no podía ni dormir, me acuerdo, estaba desveladísimo, 3 de la mañana, así que, ¿qué hago? ¿lo bajo? ¿no lo bajo? No sé, o sea, estaba muy, pues, triste, enojado, arrepentido de haberlo subido, dije, bueno, X, nunca he vendido polémica, no lo hacen esta vez, ya, todo bien, entiendo el punto del guardia, este, que tiene que, yo no estaba grabando con cámaras profesionales, solo era mi iPhone, está bien, ya, no pasa nada, lo bajé, lo bajé, y ahí quedó, este, eso fue mi primer error, y mi segundo error no, fue no darle seguimiento a esta queja, porque luego sí me dijeron, güey, esto está muy mal, o sea, esa, esa experiencia que tú tuviste no es nada grata, y el vato no tuvo ni siquiera razón en hacerlo, o sea, podemos llegar hasta las últimas consecuencias con el carnal, porque, pues, sí, no fue para nada, ni amable, ni siquiera con justa razón, ¿sabes? Si hubiera tenido razón, güey, yo, se los juro, si alguien es respetable, respetable, es respetuoso, perdón, con las reglas de otro país, soy yo, y, güey, de verdad, yo no iba a ser, pero ya cuando vi, porque no solo Doña Nela estaba enojada, todos los que estaban ahí, que ven mis videos y todo, estaban encabronados, güey, estaban, ¿pero cómo? ¿Cómo que no sé? Y ya cuando los vi todos enterrados, ya fue cuando yo me empecé a enojar también, y bueno, amigos, esa es la historia, este, ya, ya, ya pasó todo bien, pura vida, sí se puede caminar libremente y grabar libremente en Costa Rica, menos ahí, ¿no? Menos ahí, con ese guardia, no te creas, pues, no sé, lo agarré en sus cinco minutos, este, de poder, no sé qué pasó, no sé, la verdad, no pasa nada, todo bien, solo lo quería contar, tenía muchas ganas de hacer este formato distinto, y amigos, pues, si les gustó y quieren otra story time en Costa Rica, o aquí en México, o, este, de trabajo, de cualquier otra cosa, me gusta, me gusta platicar aquí, cara a cara con ustedes, y, pues, pura vida, cuídense mucho, nos vemos, qué loco, recordar es volver a vivir, bien dicen. Ja, ja, ja. No, 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 no Gracias.